de otra persona y es de Juan Rivera que al parecer se hizo la lipo, eso es lo que dicen por ahí porque ya ha bajado mucho de peso y tiene menos panza, pero el hermano de Jenny cuenta la verdad de lo que está haciendo para eliminar ese salvavidas y las estrías que dice él que tiene, vamos a ver. Ahora resulta que me hice la lipo. Nada, cuando estoy solo y triste, a veces agarro aquí esta lonjita y me pongo a platicar con ella. Tenemos conversaciones y me contesto y digo, ¿qué me puede dar? Bueno, no era lipo, pero era como cavitación, que es también muy buena para reafirmar, para eliminar un poco la grasa y para reafirmar el tono muscular. Oye, pero qué bueno que se cuida, la verdad. Eso está muy bien. Me encanta, ¿verdad? Buenísimo. Buenísimo.